Bueno, vamos a hablar de todo con ustedes chicos Que además Tengo entendido que están con este tema De Silvio Rodríguez Pero vienen muchas presentaciones Además ¿Cómo es El mundo pop lírico en Chile? Que es todo una novedad Para Silvio ¿Cómo es? Algo parecido Quizás no me salió tan bien Tengo un pequeño tenor dentro de mí Llevo un tenor Mira, hay un mundo súper difícil Pero que nosotros quisimos con William Afrontar Y enfrentar y llevar al público Un estilo que puede ser Escuchado Canciones del recuerdo Canciones que tienes en la retina En tu oído Y has escuchado toda la vida Pero con un estilo distinto Un estilo un poquito más clásico Con una instrumentación un poco más grande Conservando también los instrumentos De la música popular Y mezclándolo con el instrumento De la música clásica ¿Cierto amigo? Así es Bueno, en principio es con Roberto Hola amigos Yo soy William de Isoño Con Roberto somos cantantes líricos Estudiamos canto lírico Pero a cada uno independientemente Siempre nos gustó también mucho La música popular Entonces en un minuto Se vio como la necesidad Y las ganas De hacer una mezcla Un crossover que se llama O el pop lírico Como que se conoce generalmente Y dijimos Bueno Lancemonos Lo hicimos Y empezamos a tener presentaciones Empezamos a grabar las canciones Y de verdad Como dice Roberto Ha sido igual un poco difícil Porque en Chile Aún no está muy fuerte El movimiento de pop lírico O ópera pop Como se dice también Pero hoy estamos Con hartas cosas Con hartos proyectos Y dando fuerte Y dando a conocer este género Que la gente Por ahora no conoce mucho Y esperamos que lo disfruten Y que lo empiecen a conocer El 28 de junio Fue lanzado en todas las plataformas digitales A nivel mundial Te amaré Este tema de Silvio Rodríguez Que ustedes han dio al pop lírico ¿Por qué eligieron esta canción? Era una canción Que para nosotros Nos marca harto Para mí es especial una canción Que me trae a recuerdo Recuerdo importante Y escogimos esta canción Dentro del set de canciones Que va a tener nuestro disco También van a haber canciones De cantantes chilenos Como de José Sergio Fuente De Buddy Richard De los Andres Negros No me asustes Y quisimos hacer esta canción Que es una canción Que está en el recuerdo de todos O sea, es una canción Que todos hemos escuchado alguna vez ¿Cierto? Claro Bueno, la diferencia O sea El punto que queremos Marcar nosotros Como el sueño Hemos querido rescatar No solo canciones emblemáticas De nivel mundial Sino también rescatar Las canciones emblemáticas De nuestros artistas chilenos Como decía mi amigo Roberto José Sergio Fuente Y también quisimos incluir También artistas latinoamericanos Como Pan Gabriel Como Silvio Rodríguez También te llamaré Que como bien dijeron Lo acabamos de lanzar En las plataformas digitales El pasado 28 de junio Así que estamos muy contentos Por eso Oye ¿El disco cuándo? Porque ya lo anunciaron Nada 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 El disco ya está listo Ya está En La Puerta del Horno Esta es La Puerta del Horno Estamos lanzando singles De poquito Porque es la manera De ir entrando en el mercado Como te contaba al principio Es súper difícil Entrar en el mercado chileno Que te toman en cuenta La radio Que te toman en cuenta Porque uno es nuevo Nosotros como hubiera Llevamos dos años y medio Intentando meter el pop lírico En Chile Intentando llevarlo Hemos estado desde Puerto Williams O sea En el lugar más austral Hemos estado cantando pop lírico En todo el sub Hemos ido al norte Entonces En cada lugar que hemos ido Siempre Para las personas Que nos contratan Es una apuesta Porque no saben Cómo funcionar Pero cuando Daste el concierto Quedan felices La gente le encanta el estilo Y lo disfrutan Entonces para nosotros Es algo que Está dando resultado Vamos avanzando Cada día Paso a paso Y felices De mostrar este estilo Así es Oye Bueno Yo me escribo Que no es nuevo Tenemos un gran exponente En el mundo Y quizás En Chile quizás No lo tenemos tanto O no ha sido tan difundido O no hemos logrado Nosotros De una u otra forma Tener un grupo Como usted Un dúo Que perdure En el tiempo Como otros lo han hecho Porque Hay que recordar Que hay agrupaciones Que vienen de estos Creo que ahí Llenan el Movistar Arena O sea Estamos hablando No es que viene Hay que cantar Público hay Claro Público hay Público hay Sí Lo que nosotros queremos Es marcar la diferencia En el Público El Público siempre toma canciones Como dice William Canciones internacionales Grandes Nosotros queremos Tomar canciones Como dice William De cantantes chilenos Latinoamericanos Pero también queremos Incorporar En este disco Hay canciones propias Nuestras Queremos hacer la diferencia El Público suele tomar canciones De otros artistas La convierte En un cover Nosotros queremos Para el próximo disco Y el próximo nacimiento Quizás un disco entero De canciones propias En este disco Van a haber Tres canciones propias Una que nos compuso Pablo Herrera Una que nos compuso Álvaro Caramel Y otra que nos compuso José Antonio Martínez Cuando te hacen una canción Te la hacen De cierta manera De cierta línea Es una canción eródica Después uno tiene que tomarla Transformarla Y revisarla Son nosotros Son nuestra versión Nuestros arreglos musicales Nuestra versión vocal Son nosotros Porque no lo veo cantando Es el mundo de los locos No hay No hay La canción que no queda La podemos cantar En poplírico No Estamos súper contentos Yo me atrevo a decir Que somos El primer grupo Oficial En Chile Que se arriesga Con esta apuesta De hacer poplírico Y me atrevo a decir Poplírico chilenos Estamos súper contentos Súper orgullosos Y esperamos que a la gente Le guste mucho Así que Bocelli Tiene que ser Andrea Bocelli Es un gran exponente Es uno de los grandes exponentes Sí El otro día Lo vi cantando Con En su casa Sí Sí Era una canción Con Ed Cheran Con Ed Cheran Con Ed Cheran En su casa Que es notable Que tiene un pequeño documental Antes Sí Bueno Bueno que tocaste ese punto Porque está muy de moda El tema de las colaboraciones Sí, claro Y nosotros hace poco Acabamos en una colaboración Con Pablo Herrera En una de sus canciones emblemáticas Amor 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 Y ha tenido súper buena acogida también Así que nosotros también estamos La tenemos Amor Amor ¿Dale la tijera? La pueden buscar Amor 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 Bueno, ahí está El Digo ¿No? Está el Digo Está el Digo Está el Bob Todos son Il Porque es el Bob Claro Nosotros somos El Sol El Sol significa el Sol El Sol ¡Me llama! Gran acorte Gran Acorde Si, pues Hicimos el Pop Lídico Pero al nivel que se requiere Y cuando grabamos el disco Le dábamos el disco Con instrumentos reales O sea, no van a escuchar instrumentos falsos Entonces la producción es grande, requiere mayor inversión, son 22 músicos que están tocando en ese disco Es que vale la pena con sus voces, con todo, de verdad que un órgano a estar metido haciendo las trompetas, se nos va la cresta, todo Pasamos de la emoción a la pena en un minuto, entonces merece, amerita sus voces, el trabajo, todo No, no, dejemos eso a la cumbre, eso se da todo Sí, justamente con la canción Tamaray, como dice el amigo, quisimos darle una intención como de un amor transversal De un amor de pareja, de un amor de padre a hijo, de un amor de... Quisimos plantearlo bien transversalmente, un amor que abarque... Bien tiraditos para Amora, porque este es Tamaray y el otro es Amor, Amor Sí, somos románticos Se vio en el videoclip chicos Se vio en el videoclip, lo hemos estado haciendo toda esta semana, preparando para que quede bonito, para que quede transversal y muestre el amor En todas sus facetas En todas sus facetas Así que se va a lanzarse entre esta semana que viene, ¿cierto chiquillos? Sí, esta canción que están escuchando es la que hablábamos recién, Amor, Amor con Pablo Herrera Que también la han lanzado hace poquito, así que ha tenido buena recepción Sí Hoy estamos sacando todas las canciones, ¿eh? Sí, bien Bueno César, ¿eh? Muy bien Un apoyo al pop lírico César, lo que está en Chile Sí Sí, el video se debería terminar ahora y salir al aire esta semana Y estamos también muy contentos con el resultado y nada, lo que más queremos es que la gente lo disfrute y que les guste, que se una a Il Soño Y lo pueden encontrar en nuestro canal, en Youtube, estamos como Il Soño Oficial Oficial Oficial, en Instagram también Il Soño, se escribe Il Sogno, por si acaso, se pronuncia Il Soño ¿Ve? En todas las redes sociales, Il Soño Oficial Y por supuesto también estamos en Spotify, con todas nuestras canciones Ahí, suban un poquito este Amor, Amor Il Soño y Pablo Herrera ¿Lo hacen poquito bien? Yo le quería preguntar, ¿cuál es la escena que hay hoy en Chile? ¿Dónde se puede presentar? ¿Cómo se construye un poquito la cultura en torno a este pop lírico? Mira, hemos cantado principalmente en municipalidades, en conciertos abiertos, abiertos para todas las comunidades Claro Este bus también hace muy poco en el... en la arena Montichero también estuvimos cantando para navidad, también un concierto hermoso que se está ahí También hicimos una versión de pop lírico, pero de canciones de navidad, así que... Bueno, el que abrió... A lo mejor me estoy... a lo mejor no es correcto lo que digo, pero es una impresión Pero creo que el que abrió un poquito el escenario es el que lo está, ¿no? Sí Sobre todo cuando se juntó con Roberto... con Roberto Bravo Y lograron hacer miles de ciudades, municipalidades, teatros, yo tuve la oportunidad de verlo en el Teatro Lago de Conce, Rebleto... Ah, Bravo Vestrán... Donde hacían una cosa muy como Facundo Cabral y... y... y Alberto Cortés porque había altos diálogos entre ellos... Se juntaban en él, también abrió un poquito puertas ahí, ¿no? Sí, claro, nosotros también hemos hecho algunas presentaciones con Tito Es una gran persona, es un gran artista y estamos súper honrados a que han compartido escenarios con él Y también tiene una versión de Hijo de la Luna con él Sí, tenemos una versión de la canción Hijo de la Luna de Mecano con el Tito y también... Y Viñuela Chicos, El Soño, plataformas... todas las plataformas del video Invitar a todos a que estén atentos esta semana y los meses que vienen para nuestro lanzamiento del disco Y también para ver el lanzamiento del video oficial de Te Amaré También darle un saludo a todas las personas que nos siguen apoyando y nos apoyan siempre En especial también a Academia Verónica Villarroel que siempre nos apoya y nos da su mano A nuestro amigo Tito Beltrán, que también te están escuchando, que siempre nos han apoyado Y a nuestro gran amigo Pablo Herrera, que fue uno de los artistas y también hizo un... 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 un fit con nosotros Tremendo equipo, ¿eh? El sueño oficial en todas las plataformas, así que... no se olviden Genial Tremendo grupete hoy día, bueno, y yo creo que ya estoy tomando mis primeras clases de canto Voy a estar en Contacer Rodrigo original transmitiendo, ¿eh? Contacer Rodrigo originalmente en la primera clase de canto Sí, que nunca lo pueden cantar hoy día ¿Cómo canta Julio? Bueno, lo pueden ver en J.C.Lodriguez original No, mira ahora A ver... a ver... a ver... J.C.Lodriguez original no sé ¿Cómo es? J.C.Lodriguez original... Yo tengo la guitarra acá atrás, yo la voy a ver... J.C.Lodriguez original... Venga la otra semana a tocar cemí ¿Ya? Bueno, J.C.Lodriguez original es ministra y nos va a estar transmitiendo en directo el ridículo que voy a hacer en la primera clase Pero solo unos minutos Tampoco es entusiasmo si no soy víctima No voy a ser la víctima ¿Quién es el profesor? No es Luis porque estoy tomando... voy a cantar en español al principio J.C.Lodriguez Internacionalizar mi carrera rápida A posteriori J.C.Lodriguez Gracias por venir Un grupete fantástico, magnífico Chicos, muchas gracias Fran, muchas gracias, una lectura Mauro Muchas gracias Antonio